Esta es La Plata, una ciudad costera de Atendida. Dicen que una de cada cuatro personas que la visita, se dejan más de cuatro y casi cinco euros. Las otras tres nunca vuelven. ¡Excuse me! Amigo, ¿dónde se encuentra la cerro de los siete colores? Ay, qué sé yo, por allá. ¿Por qué ese mexicano no era negro? Buen día, ¿me das una bocha de Oreo y otra de Banana Split? Ay, dame al nene allá. Ay, el helado estaba rico. Pero el nene estaba mejor.